¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestra terraza de verano 2015, hoy nos encontramos en las estancias, en esta Casa Palacio Bandolero Restaurante será nuestro gran protagonista de la edición de hoy, de nuestra terraza de verano para dar la bienvenida al fin de semana y por supuesto hacer esa recomendación que no dejemos de visitar este lugar tan especial con ese nombre de ecos que nos llevan directamente nos retrotraen al romanticismo andaluz, hablaremos con su gerente, con Federico Adarbe también estará nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz con su segundo chef y pastelero José Herrero viendo in situ esos platos, esas maravillas que podemos degustar si venimos aquí a Bandolero nosotros vamos a arrancar ya porque por supuesto no faltamos a nuestra cita con los reportajes que captan la actualidad del verano en nuestra ciudad, ahí va el primero de ellos comienza así nuestra terraza de verano La Diputación Provincial de Córdoba acoge durante todo el año exposiciones y actividades culturales que ofrecen a los cordobeses la oportunidad de descubrir a diferentes artistas de la provincia que presentan sus obras en los distintos espacios de la Diputación como por ejemplo la Galería Presidencial, el Patio Barroco o el Patio Blanco De cara a la época estival estas actividades no van a cesar y son varias las exposiciones que van a poder visitarse durante los meses de julio y agosto en este lugar La Escuela de Arte Antonio Puvedano vuelve un año más a elegir la Diputación como escenario de su final de curso Los alumnos de esta escuela trabajan durante todo el año para poder exponer en esta fecha las obras más vistosas en las que han trabajado durante todo el curso Los artistas esperan con ganas poder enseñar al público lo realizado durante el año y seleccionan con mimo las obras que durante los meses de verano van a quedar expuestas en la Diputación Pintura y escultura se unen de la mano de los alumnos de esta escuela de una manera única y llena de personalidad Otras de las muestras que han adornado los espacios de la Diputación este mes son las siguientes El artista Juan Octavio León ha traído al Palacio de la Merced Magnoni una colección de retratos a grafito fruto de una combinación armoniosa y delicada de la impresión y del detalle La obra de León ha transitado por Bilbao, Madrid, Ronda, Baena y Córdoba y se ha difundido fuera de las fronteras nacionales llegando a distintos países de Europa también a Estados Unidos, Canadá y México Además ha conseguido el Premio Ilustración de Guecho El artista cordobés Antonio Campaña también ha expuesto en la Diputación de Córdoba parte de su última colección con obras en las que se aprecia una clara tendencia surrealista y un predominio del desnudo femenino Sus últimos trabajos se caracterizan por rezumar erotismo y también surrealismo Este artista nació en Castil de Campos en febrero de 1942 ha expuesto tanto individual como colectivamente en distintas salas y galerías de España En 2011 inauguró una exposición con pinturas, dibujos y terracotas en su pueblo natal La muestra más reciente la realiza en 2014 en el Museo Niceto Alcalá Zamora de Priego de Córdoba y también ha formado parte de las exposiciones de verano de la Diputación Provincial de Córdoba La muestra más reciente la realiza en 2014 en el Museo Niceto Alcalá de Priego de Córdoba La muestra más reciente la realiza en 2014 en el Museo Niceto Alcalá de Priego de Córdoba La muestra más reciente la realiza en 2014 en el Museo Niceto Alcalá de Priego de Córdoba La muestra más reciente la realiza en 2014 en el Museo Niceto Alcalá de Priego de Córdoba La muestra más reciente la realiza en 2014 en el Museo Niceto Alcalá de Priego de Córdoba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por abrir las puertas de este maravilloso lugar aquí a las cámaras y al equipo de nuestra terraza de verano y de PTV Córdoba. Gracias a vosotros por venir y por sacarnos en televisión y que mucha gente que todavía no conoce Bandolero se lleve una idea positiva de lo que es nuestra casa. Y es que, bueno, nos encontramos en el corazón, ¿verdad?, de nuestro casco histórico en este entorno declarado Patrimonio de la Humanidad, en la calle Torrijos, número 6. Es un lugar idóneo, bueno, pues para cualquier tipo de plan. Hemos visto en el perfil de Facebook de Bandolero, desde esas comidas, esas cenas de graduación, hasta, bueno, pues grandísimos acontecimientos, una cita de pareja, en familia, entre amigos, un lugar maravilloso y absolutamente único. Y nos hemos venido, además, a uno de sus rincones más especiales. Estamos en la Sacristía, que cada vez son más las personas que quieren visitar cuando llegan a esta casa, a esa palacio. Sí. La Sacristía es el sitio donde el bodeguero tiene su mejor vino y recibe a sus amigos. Entonces nosotros os recibimos aquí porque sois buenos amigos de la casa y, bueno, muchos de los clientes que vienen a Bandolero, pues quieren visitarla porque tienen la oportunidad de probar un fino de Montilla Moriles y a lo mejor algún aperitivo antes de, bueno, pues llegar a su salón, si lo tienen reservado, o al patio en estas noches de verano calurosas por ahora, pero que, bueno, se está muy bien y, la verdad, esperemos que todos tengan la oportunidad de pasar por este rinconcillo tan bueno. Y es que nos encontramos en toda una joya, una casa palaciega del siglo XVI, habilitada, restaurada, actualizada, sin perder un ápice de su onda raigambre cordobesa, de esa esencia que la hace tan especial. Es el trabajo, bueno, pues de generaciones y generaciones y, además, es una labor incansable porque a lo largo de su ya amplia historia era segregada, pues este espacio que ahora pertenece a la casa palacio, tuvo muchos propietarios, ¿verdad?, sus diferentes estancias poco a poco se fueron, bueno, pues devolviendo, ¿verdad?, a este todo original. Bueno, hay que agradecer a mi padre que tuvo la idea de, bueno, de comprar lo que en un principio era la parte principal de la casa que daba a la catedral y, bueno, fue poco a poco incorporando las partes de la casa que habían sido segregadas, como tú dices, y volverlas a incorporar a lo que era la casa, la estructura de la casa original. Llevamos muchos años ya recuperando estancias que, bueno, pues que han estado ocupadas por otro tipo de, que no eran para clientes, y almacenes y vestuarios y demás, y que hoy día, pues, se han quedado con unos rinconcitos preciosos, como puede ser la cocina de servicio de la planta alta, el cuarto de pila, el cuarto de plancha, todo lo hemos rehabilitado y la verdad que ha quedado fantástico. Y es uno de los sitios de la casa que todo el mundo quiere visitar, porque además hemos conservado lo que es una cocina del año 40, lo que son las chimeneas, lo que son las cazuelas. Es un pequeño palacio de Vianas, con una estructura parecida, con dos patios, con una capacidad de cuatro comensales, una sala pequeñita, hasta más de 200 personas. Siete salones privados, dos espléndidos patios cordobeses, un aforo de hasta 500 comensales en el interior, 300 en los patios, han sido ya muchísimos los momentos inolvidables que muchas personas, residentes de Córdoba, visitantes expresamente para llegar hasta aquí, hasta Bandolero, han podido disfrutar, protegidos además en estos días de las altas temperaturas, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos estado llevando la casa a los estándares de calidad que se exigen hoy día, porque no hemos dejado de hacer inversiones para que la casa esté a todos los requerimientos que hoy día exige cualquier establecimiento moderno, pero en un entorno súper privilegiado como pueda ser una casa del siglo XVI. Y además, continuando, en su caso Federico, la estela de ese abuelo, que en una entrevista concedida a Diario Córdoba, definía como el primer visionario del tema turístico, él fue quien levantó primero el Hotel Maimonides y el Conquistador, y bueno, pues finalmente el Bandolero, casi 20 años dedicado en exclusiva, ¿no? Usted, aunque bueno, pues ya son como cuatro décadas, ¿verdad? Se he volcado en el mundo de la hostelería, que se dice rápido. Sí, sí, bueno, yo empecé, estudié Derecho, y después me incorporé cuando todavía pertenecían a la familia del Conquistador y Maimonides, y después pasé a ocupar la dirección de Bandolero, y a partir de ese momento intentar incorporar, bueno, Bandolero en aquella época, hace casi 20 años, no era lo que es hoy día, bueno, tenía muchísima menos capacidad, bueno, tenía otra forma de hacer las cosas, y hoy día la verdad es que, a base de trabajo, tesón, años, buen servicio, buena calidad y buena comida, bueno, pues hoy día nos encontramos en un punto que nuestros clientes son nuestros primeros comerciales, ¿no? Porque se encargan de comentar a sus amigos, a sus familiares y demás, lo bien que se come aquí, lo bien que te atienden, y bueno, y lo agradable que son todas sus instalaciones. Un lugar, además, que han visitado ya, bueno, pues personalidades ilustres tan castizas como, bueno, pues Juanito Valderrama o Dolores Abril, más recientemente Javier Burruchaga, Charo López, o también internacionales como, por ejemplo, el Príncipe de Jacón, Magnus de Noruega, ya es un lugar, además, de peregrinaje, ¿no?, para muchísimas personas que quieren, pues, dejarse llevar, imbuirse de esa magia y de ese hechizo de nuestra Córdoba más profunda y más histórica. Sí, 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 tenemos la suerte de que cuentan con nosotros cuando vienen a Córdoba, quieren probar lo más significativo de la cocina cordobesa y algunas elaboraciones que se hacen, lo tradicional y algo más elaborado. Gracias, Gerardo. Y también disfrutar de un entorno, bueno, que hemos mantenido y hemos mantenido y recuperado muchas estancias que, bueno, porque estaban abandonadas y que durante un montón de tiempos, pues, no resultaban algo que pudiera ser atractivo, ¿no? Entonces, quieren ver lo que era una casa tradicional cordobesa acompañada, pues, de una gastronomía y de un servicio que creo que estamos a la altura, bueno, pues, de lo que se exige hoy día, ¿no? Bueno, una esmeradísima carta, también tenemos que decir, una, pues, incesante, frenética agenda de eventos, ¿verdad? De todo tipo, ahora hablaremos también de ello. Y, bueno, al igual que nos encontramos ahora en esta sacristía con botas de la denominación de origen protegida Montella Moriles, también contamos con una amplia y cuidadísima bodega de tintos, ¿no? Manjares, no solo en el ámbito, bueno, de la gastronomía en general, sino la enología en particular. Aquí tiene mucho que decir el experto vinícola. Sí. Casa Palacio Bandolero ha apostado desde, prácticamente desde su inicio, por los productos de Córdoba, primordialmente. Pues, de tener, de rehabilitar la sacristía de la casa, donde en épocas anteriores, pues, tenían el fino, que venía de Montella Moriles, la hemos recuperado y hemos adaptado un poco a lo que hoy día se exige. Tenemos una bodega de tintos, que los clientes pueden acceder a ella, bueno, y escoger su, el vino que ellos quieran, de, bueno, pues, prácticamente de, bueno, iba a ser, no son todas las denominaciones de origen de España, pero sí las más significativas. Y la bodega de tintos es lo que, en los bajos de la escalera principal, que va casi un metro por debajo de tierra y la verdad que tiene un entorno magnífico y unas condiciones para el mantenimiento de vino muy buenas. Y, bueno, como decimos, en un edificio, en una construcción, que es no solo memoria, sino historia viva de Córdoba, en el cual, bueno, encontramos elementos de construcción del primer megarón griego, de viviendas romanas, por supuesto, la época califal, y que, bueno, pues, ha ido viviendo los avatares de la historia de nuestro país, lo sucedido tras la desamortización de Mendizábal, esta que fue, pues, residencia de los condes de Cabra y que ahora, bueno, pues, luce con todo este esplendor y, como decimos, muy protagonista en todo el día a día. Y la agenda cordobesa, cultural, religiosa, parada obligatoria, que el 27 de junio, durante la calurosa, y seguida Regina Mater, efectivamente, esa Magna Mariana, también, pues, queriendo estar muy, muy presente, ¿verdad?, de otros eventos, no solo de esta zona de la judería, por cierto, elegido uno de los 10 rincones secretos, ¿verdad?, de nuestro país, recientemente, sino también, además, de actividades solidarias, con organizaciones como, pues, Solidario Group, A de Vida, siempre las puertas abiertas a las causas más nobles, ¿no? Sí, 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 la verdad es que colaboramos, ahora estamos en, en, en todos los eventos que, solidarios, como tú dices, porque entendemos que algo, que mucho de lo que la sociedad cordobesa nos da a diario, también tenemos que devolverlo, bueno, pues, colaborando en, prácticamente, todo lo que se nos pide, ¿no? Está situado Bandolero, frente a la Catedral, evidentemente, todos los eventos que se relacionan con la, con la Catedral, pues, bueno, la verdad es que estamos justo enfrente, y con la Magna Mariana, pues, era un, ha sido un sitio privilegiado, para, para poder verla, bueno, pues, todo el cortejo procesional de, de las vírgenes que pasaron por aquí, por delante de la, de la fachada principal de, del restaurante. Eventos, a lo largo del año, muchísimos, podemos tener la, la casa llena, y cuando Bandolero, trabaja, pues, puede haber, en torno a 400, 500 personas, como tú dices, en distintos eventos, y, bueno, tenemos capacidad para ello, y eventos, pues, de, de, de todo tipo, yo que sé, ahora sería difícil recordar, tú has mencionado antes, muchos de los, de los clientes, que, bueno, son mediáticos, y que, muchos actores, actrices, políticos, de, de todos los ámbitos, tanto nacionales, como extranjeros, muchos de los cuales, bueno, pues, han, 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 han decidido, que, bueno, que quieren estar en una pequeña galería, con alguna foto de, de su presencia en el restaurante, otros que declinan esta invitación, porque, evidentemente, bueno, pues, nosotros ofrecemos la posibilidad de que si no, si, si quieren, pues, pueden estar ahí, y, de, y hacer costar de que han estado en esta casa, porque a nosotros, la verdad, que nos llena de orgullo, que muchas veces, venga gente importante, otros que declinan la invitación, y, y mucha gente del día a día, muchos clientes y amigos, pues, que, pues, que se merecían tanto como ellos, pero, bueno, que son muchos, y tampoco, y tampoco, son menos conocidos, y por ello, bueno, pues, no, no están, ¿no? Pero sí que contentos, y, la verdad, como tú decías antes, muchos eventos que se pueden dar en el momento, de, de calidad, de categoría, tantos cócteles, sentados, de pie, reuniones médicas, reuniones, de congresos, almuerzos, de todo tipo. Pues, sí, no solo mirando hacia afuera, antes hablábamos de la Magna Mariana, también, pues, algo antes, a principios de mayo, aquella procesión de la Virgen de la Cabeza, sino acogiendo, pues, citas inolvidables, todo tipo de propuestas, por ejemplo, por poner, bueno, pues, algunos ejemplos recientes, esa entrega de premios anuales del Consejo Regulador de la denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, aquellas jornadas gastronómicas de productos de La Matanza, del Cerro Ibérico, del Valle de los Pedroches, del cual, pues, también pudimos ofrecer un reportaje en PTV Córdoba, en Córdoba TV, y, además, escenario de lujo para sesiones de fotografía, concretamente, hace muy poco, de esa Estilo Wedding Photography, ¿verdad?, una experiencia magnífica, que, bueno, pues, nos demostró algo que ya sabíamos, ¿no?, que, bueno, pues, con un escenario como este, una sesión fotográfica y, además, con esa línea argumental del traje de novia, de un matrimonio, de una celebración matrimonial o de un convite, pues, puede ser una combinación absolutamente perfecta, ¿no? Y de éxito, y de éxito. La verdad que es un marco iniguanable. La verdad que me tienes abrumado porque veo que te has asesorado en cuanto a todos los eventos que hay en la casa o que se han producido en la casa. Muchas veces, el día a día, pues, no te deja y no tenía yo nada apuntado, pero te das cuenta cuando, por ejemplo, tú lo mencionas, la cantidad de eventos que se producen en el restaurante que terminan siempre con el tema gastronómico, ¿no? A lo mejor, al principio, pues, tienen entrega de premios y demás, pero no deja de estar acompañado de, bueno, del fin de fiesta que sería el tema gastronómico, almuerzos, cenas, ¿no? También hicimos la entrega el año pasado de los que son llamados los Oscars de la música de cine, ¿no? Vinieron, bueno, se entregó en el patio que hay adjunto al restaurante, un patio que tenemos para aproximadamente 300 personas con escenario, bueno, y se entregaron los premios y vinieron de los más famosos compositores de música de banda sonora de cine. La verdad que fue un verdadero espectáculo y una oportunidad de conocer de cerca, bueno, pues, a todos estos compositores que se mueven en unos ámbitos que normalmente nosotros, pues, por aquí en Andalucía y en Colombia no estamos acostumbrados, ¿no? Una casa-palacio que cuenta, además, con una vitrina de reconocimientos, de distinciones amplísima, que es uno, evidentemente, ¿verdad? De los grandes orgullos de la casa, de la gran familia que la compone, que la llena de vida día tras día. Ya en el año 2003, que es aquella feria de la tapa cordobesa, también segundo premio, en el 41º concurso internacional de Fideuá de Gandía. Hablaremos mucho, ¿verdad? De la Fideuá, de los arroces, ¿verdad? Sí. Que, dado el origen y la procedencia de ese chef de Roque Carmona, pues, es toda una seña y de identidad de la casa, ¿no? La verdad es que sí. Tenemos la suerte de tener al jefe de cocina, Roque Carmona, valenciano, que, bueno, lleva con nosotros prácticamente seis años y, bueno, ahora mismo una de las partes fundamentales de la carta del restaurante son los arroces y la Fideuá. Como tú comentabas, ahora mismo, hace un par de semanas ha quedado segundo en la 41º edición de la Fideuá de Gandía, en el concurso en Gandía. Ahora, después del verano, volveremos a concursar en el concurso internacional de paella valenciana en Sueca, y, bueno, de la cual, pues, Roque tiene tres primeros premios, varios segundos, y ha sido también miembro del jurado y, nuevamente, vamos a concursar en Sueca, ahora, como te he comentado, a final de septiembre. Somos miembros de la cofrade de número, de la cofradía internacional del arroz de la Comunidad Valenciana, la cofradía gastronómica del Salmorejo. Y, bueno, la verdad que, como tú dices, el tema de la vitrina, poco a poco se han ido incorporando menciones y agradecimientos de jornadas. Y no quiero que se me pase el agradecimiento a todo el personal del restaurante, tanto de cocina como sala, comerciales, mantenimiento, que son los que, que son el equipo que nos lleva a estar, bueno, pues, donde estamos actualmente, que, en el punto de poder dar eventos, de poder dar uno de los mejores tapeos de Córdoba, y una de las mejores cartas y más completas también de Córdoba y de Andalucía. Ahora, comentabas tú el tema de la jornada gastronómica de la matanza del cerdo ibérico. Tenemos en el patio principal una barbacoa con carbón de encina, y a Manolo, que es el parrillero, que se encarga de poner las mejores carnes de cerdo ibérico de bellota de la provincia de Córdoba, de Belloterra. Desde el año 2007 estamos con ellos, y todos los productos que entran en esta casa del cerdo ibérico de bellota son de ellos, y tenemos una gama fantástica de productos del cerdo ibérico en todos sus cortes, el solomillo, el secreto, la pluma, la presa, el agartillo, el abanico, la prueba de matanza de salchichón, de chorizo, con patatas a lo pobre, el tema de los arroces, y más platos elaborados, platos fresquitos, que tendremos la oportunidad de ver cómo José, que es el segundo de cocina, nos va a hacer una demostración ahora de algunos platos que en estos días tan calurosos, pues se suelen poner más. Claro que sí, es que esta experiencia única que vive el cliente, pues tenemos por lo menos que verla, que presenciarla, lo vamos a hacer gracias efectivamente a ese encuentro entre ese chef y pastelero además, José Herrero, con nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz, nos va a permitir ver en primer plano y saber que además tenemos que venir, o sea, una razón más para acudir a Casa Palacio Andolero Restaurante, a degustar estos platos y comprobar cómo esos productos de primerísima calidad y cómo ese trabajo con proveedores también de máximo nivel, pues son las claves del éxito de esta casa, que como decimos, brinda una experiencia única, no solo sobre la mesa, también gracias a la atmósfera que se crea, a ese ambiente que hace posible que ese almanaque, que ese calendario no deje de llenarse de eventos, de acontecimientos y que siempre sea una maravillosa opción en cualquier época del año. Federico, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, también a Gerardo por habernos servido esta copita de fino, así que bueno, pues antes de quedarnos con nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz, brindamos por este verano... Invitamos a los cordobeses y a los que vienen de fuera de Córdoba a que pasen por esta sacristía y puedan degustar este magnífico fino. Efectivamente, que vengan a Casa Palacio Evandro del Restaurante y bueno, nuevamente agradecemos no solo su presencia ahora mismo aquí, Federico, sino también el habernos hecho sentir como en casa en estas terrazas de verano. A vosotros, siempre. Muchísimas gracias. El verano es una época estupenda para redescubrir Córdoba gastronómicamente y eso es lo que hoy vamos a hacer desde aquí, desde donde nos encontramos. En la Casa Palacio El Bandolero nos han preparado un menú degustación que nosotros a continuación les vamos a mostrar. Platos tradicionales y refrescantes son los más solicitados en esta época del año. En la Casa Palacio El Bandolero las opciones de la carta son muy variadas, contando con productos de la tierra para la realización de platos tan típicos como el salmorejo y con productos de alta calidad como es el caso del marisco, seleccionado especialmente para otros platos como las ensaladas de marisco o el salpicón, que también se encuentran entre los platos más demandados en este restaurante cordobés. Al menú veraniego le ponen la guinda a los postres, también caseros, tradicionales y típicos, como es el caso del pastel cordobés o del tocino de cielo, que aquí se acompaña con mermelada natural de fresa o con un jarabe de miel rebajada con agua que acentúa el sabor de las pasas y las nueces que también forman parte de este exquisito postre. Nos encontramos en el restaurante Casa Palacio El Bandolero, aquí frente de la mezquita. Y os quisiera presentar uno de nuestros platos de las cartas, por ejemplo, como vamos a empezar por el salmorejo cordobés, que lo combinamos también con un poquito de jamón y es un plato muy típico ahora de esta fecha y que lleva también unos poquitos de huevo de codorniz. Y este es un plato estrella también de la carta de aquí del bandolero. También ofrecemos una ensalada de naranja con cebolleta fresca, junto con una avita, que es una combinación muy cordobesa, y también con su vinagreta. Este es otro de nuestros platos estrella de nuestra carta. Nuestro salpicón de marisco, que lo vamos a hacer ahora en directo, para aquí, para vuestra cadena, y sería una combinación de toda esta hortaliza, de tomate, cebolla, pimiento, pimiento verde, un poquito, no mucho, junto con pimiento rojo. Todo esto se añadiría aquí al bol. Se le añadiría lo que es un poquito de sal. Un poquito de aceite de oliva de Priego de Córdoba, como no, de aquí de la tierra. Un poquito de vinagre de montilla. Y lo fundamental que es el marisco. Aquí en la casa le añadimos pulpo. Un poquito de mejillón cocido. Langostino. Y sepia. Se mueve un poquito, para que se impregne los sabores del marisco con la verdura. Y se sirve. En el plato. Bueno, y este es un pequeño resumen de nuestros platos de aquí, de nuestra casa. Luego también tenemos en postres, la tarta de queso, junto con el tocino de cielo, y una mermelada de fresa, que son ahora muy de la época también, estamos en época. Luego tenemos también nuestro hojaldre, que lo combinamos con unos piñones y un aguamiel, junto con unos pasas, frutos secos. Todo esto casero lo hacemos aquí, junto con el hojaldre también. Es un postre de aquí. Y nuestro gran pastel cordobés, que es también casero, de aquí de la casa. Esto es todo. Yo me despido. Aparte de todos estos productos, tenemos una gran variedad de arrosas, con bastantes distinciones en premio, aquí en la casa. Y espero que... veros pronto y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! El trabajo bien hecho tiene su recompensa y de eso saben mucho aquí, en la firma de diseño cordobesa de Ana Torres. Van a recibir el dedal de oro por su trayectoria, por su profesionalidad y por su buen trato hacia toda su clientela internacional. La firma de moda cordobesa Ana Torres ha recibido un nuevo galardón por su trabajo. En esta ocasión, el premio que le han otorgado a la Casa de Moda es el dedal de oro, uno de los más prestigiosos en el mundo de la costura y que es conocido como el Oscar de la Moda, dejando patente con este sobrenombre la importancia del distinguido galardón. Lo que comenzó siendo un proyecto de Ana Torres, hoy es una realidad formada por su familia y en la que sus dos hijas intervienen en los diseños de manera directa, ya que ambas diseñan junto a su madre cada una de las colecciones que la firma presenta en pasarela. Poco a poco y gracias a su tesón y a su trabajo diario y constante, Ana Torres se ha hecho un hueco en las altas esferas de la moda y hoy encontrar sus diseños en un gran número de países es posible gracias a la buena acogida que todos los diseños han tenido por parte de sus clientas. El secreto del éxito de la firma cordobesa reside en el trato a sus clientas sin saber apostar por la calidad y por el buen trabajo. Cualquier modelo puede transformarse al gusto de quien lo vaya a llevar, que puede elegir absolutamente todo en su vestido. Esa capacidad de adaptarse a las necesidades de cada una de las mujeres que acuden a esta firma en busca de su vestido perfecto ya sea para novia, madrina o cualquier tipo de evento ha hecho que Ana Torres crezca a gran escala contando con el apoyo de personalidades como la reina Leticia. El dedal de oro se suma a una gran lista de premios que sorprenden a las diseñadoras de Ana Torres que no esperaban que su trabajo llegase a ser tan reconocido como hoy lo es. Para presentaros a Ana Torres deciros que es una empresa familiar de Córdoba ya llevamos más de 30 años de andadura profesional la fundó Ana Torres mi madre y Jesús, mi padre y actualmente ya exportamos a más de 30 países tenemos 9 tiendas propias y vendemos a través de tiendas multimarca por toda España. Hace poquito nos eligieron como una firma con renombre como para que la princesa en su día princesa doña Leticia ahora reina presentara la semana internacional de la moda desde nuestro stand eso la verdad es que nos dio mucho impulso también internacional y nos ayudó a reforzar nuestra imagen de marca. Presentamos las colecciones en las ferias más importantes de internacionales y nacionales en las nacionales estamos en la Barcelona Bridal Week que fira novia España también presentamos en Momaz Metrópolis en Madrid y en el mundo estamos también presentes en Reino Unido en Italia en Ciesposa Italia colecciones de Milán y tenemos también representantes en la zona de Irlanda de Italia de Portugal en Alemania y actualmente también estamos expandiéndonos en la zona de Oriente Medio que son unos grandes clientes nuestros pues hacemos vestidos de fiesta y de novia para la mujer son vestidos de calidad para fiestas de noche de día bautizos bodas comuniones eventos y de mucha calidad eso es nuestro signo de distinción a la vez que el diseño y la imagen queremos prendas que favorezcan a la mujer y le den un toque de elegancia todas nuestras prendas se modifican ese es nuestro valor añadido que podemos transformar las prendas para adaptarnos tanto a la mujer al cliente final como para nuestros clientes intermediarios por ejemplo vendemos a otras boutiques del mundo y ellos necesitan una marca española que fabrique en España que es símbolo de calidad y que además le pueda dar el valor añadido de poder modificarlo por ejemplo a los clientes rusos les tenemos que hacer vestidos más largos porque son más altas a los clientes japoneses se los tenemos que acortar al revés podemos cambiar colores dependiendo del mercado al que vamos ofreciendo en Rusia por ejemplo se llevan colores más pálidos para que le venga bien a los tonos de piel entonces eso es un valor añadido al que no pueden acceder empresas que fabrican en países en su desarrollo y en vías de desarrollo que actualmente están con mucha entrada en el mercado español pues todo empieza un año antes buscando la inspiración de la colección y la compra de tejidos los tejidos nos vamos a París a la feria de tejidos más importante a nivel mundial en el que exponen fabricantes de todos los países allí valoramos y comparamos tejidos siempre de la mejor calidad y nos los traemos para Córdoba y muchos de esos no solo compramos allí en París sino que vienen a nuestra fábrica a Córdoba empresas fabricantes de tejidos que quieren vendernos somos referentes a nivel también mundial y vienen a vendernos sus productos a Córdoba aquí nos enseñan las colecciones y elegimos las que más se adecuan a nuestro producto a partir de ese momento empezamos también a diseñar a hacer bocetos de cada modelo que queremos presentar en la colección siempre que vayan acorde a la inspiración que hemos buscado y cuando vienen los tejidos pues los plasmamos en las telas es decir hacemos ya el primer boceto y lo realizamos estos primeros prototipos son los que enviamos a las ferias de muestras allí es donde se venden a los clientes a otras futis que vendemos también y los clientes hacen los pedidos ven la muestra y lo eligen en el color en las tallas que quieren y tardamos a lo mejor un mesecito aproximadamente en servirlo y en las tiendas ya lo tienen a lo mejor seis meses antes de servicio de las bodas para que los clientes finales los puedan ver pues algo que favorezca que se sientan guapas nosotros siempre hacemos hincapié en que la ropa hay que probársela no es lo mismo verlo puesto que quitado y nosotros ponemos mucho empeño en el patronaje es decir que la prenda quede muy bien que se adapte al cuerpo y no lo hacemos solo para modelos lo hacemos para la gente corriente y con talla normal y que se sientan guapísimas y se sientan especiales y bien equilibradas a nivel estético entonces eso sí que sí que el punto el punto fuerte de las colecciones y de la búsqueda de la clienta que se sienta guapa también está mi hermana mi cuñado su marido el marido de mi hermana y yo mi hermana terminó eso la carrera y empezó a trabajar yo soy un poquito más pequeña y nada empecé luego siempre mis padres nos han nos han puesto mucho empeño en que estudiáramos idiomas en que termináramos la carrera y por si tener siempre una puerta abierta más allá y también para los conocimientos que quisiésemos los aprovecháramos en la empresa para que pudiéramos crecer a nivel empresarial entonces nada yo en particular pues estudié derechos y empresariales y siempre igual que mi hermana con muchos idiomas nos han inculcado ese factor internacional y nada los conocimientos siempre están ahí siempre tenemos una puerta abierta y sobre todo podemos aplicarlos a la empresa y tener también un poquito más amueblada la cabeza para saber tratar los temas empresariales estamos exultantes muy contentos nos llamaron nos mandaron un email y la verdad es que muy contentos porque tal y como lo refleja el Vogue que es la revista de moda por excelencia lo denominan como los boyas de moda española entonces estamos muy contentos es un premio muy conocido a nivel a pie de calle tanto como a nivel del sector de la moda y nos ha llenado de satisfacción por supuesto que en España se nos reconozca hace poquito también recibimos otro de excelencia empresarial de la asociación de creadoras de moda española y la verdad es que año tras año se nos va reconociendo la labor que hacemos y el esfuerzo que implicamos en la empresa han señalado en otras ocasiones que el desfile también ha tenido mucha importancia y es que ha tenido mucha repercusión a nivel de prensa y redes sociales llamamos a nuestra colección estaba inspirada en Cuba y decidimos llamar a la cantante Lucrecia la de las trencitas de colores que es una gran actriz es escritora es cantante además tiene un Grammy la verdad es que tiene una trayectoria profesional excelente incluso ha estado nominada a los Oscars por la banda sonata de Balsero y fue un exitazo y nada pusimos a las modelos con su puro con su bandoe cubano y las pusimos a bailar después al final del desfile entonces eso llamó mucho la atención de prensa extranjera prensa nacional y gracias a eso también hemos tenido un impulso también para recibir este premio un orgullo grandísimo del esfuerzo que implicas en la empresa que a veces pues no se ve o no es reconocido que solo a lo mejor te lo dicen los clientes que ves y eso que te lo diga una organización de este tipo que te reconozca y que te alaben por la calle diciendo felicidades me he enterado pues es un orgullo estupendo una sensación de felicidad también por supuesto pues estábamos ahí eligiendo tenemos cada una dos conjuntitos preparados además incluso eso es dentro de dos semanas esta semana también nos han invitado a los premios platinos dentro de la gala Starlight y claro estamos cada una locas con los conjuntitos elegidos todos de la colección del año que viene todos originales y modificados siempre porque hacemos gala de eso de decir venga vamos a ponernos algo especial que sea pues llamativo porque no pero también que sea que nos favorezca y que podamos llevarlo modificado tal como pueden hacerlo nuestros clientes entonces vamos a llevar eso estamos preparando ya varios conjuntitos para cada gala pues ahora mismo estamos en expansión de internacional estamos muy centrados en eso en Oriente Medio que son muy grandes muy buenos clientes y también en la zona de Europa los clientes de Oriente Medio como en Árabe Saudí tenemos muchos clientes en Qatar en Emiratos Árabes son muy buenos compradores de vestidos de Ana Torres además repeticiones que incluso hay clientas que que les gusta la prenda que tienen allí quieren modificar algo y piden uno más no le importa pagar un porte aparte del precio del vestido para una boda especial que tengan o para un evento especial al principio estas clientas creíamos que iban con los velos iban muy tapadas pero nada la cultura empresarial internacional te hace estudiarlo todo ellas van a a fiestas diferenciadas hombres de mujeres y allí lucen sus mejores galas olvidan las vallas y se ponen sus escotes sus espaldas con transparencia y se lucen como nunca sí muy buenas tenemos la tienda de Gondomar que es pequeñita pero también tenemos otra en el Pónico de las Quemadas donde está nuestro atelier nuestra fábrica y allí la verdad que tenemos una atención más personalizada tanto por parte de las tres diseñadoras como en metros cuadrados que tienen mucha amplitud y también la más reciente hace tres añitos la del Corte Inglés Ronda de Córdoba que también tiene muchas visitas y muchas afluencias y muy contentos con las tres porque está teniendo muy buena acogida nuestras clientas y las personas que pasan nos felicitan por el premio hacer ropa ponible elegante y que se adapte a los cuerpos reales también le ha valido a Ana Torres para contar con la confianza de clientas que ven en la firma un acierto seguro Oriente Medio es el nuevo mercado de esta firma que está siendo muy bien aceptada por las clientas de países como Qatar sus desfiles cuentan con una puesta en escena que no deja indiferente a nadie y eso también le ha valido a Ana Torres para llamar la atención de aquellos que aún no conocían a fondo la firma vestidos largos cortos estampados lisos de seda de tul con pedrería todo lo que se puede diseñar se puede encontrar en esta firma donde la elegancia es el rumbo a seguir este modelo es de la colección 2016 que presentamos en la Barcelona Bridal Week en el desfile Gaudí de Barcelona y el color amarillo es la estrella del año que viene viene muy de moda y sobre todo es muy favorecedor es un jacar de seda estampado con el flocado en tema floral que también es mucha tendencia lleva cristales para dar un poquito más de luminosidad a la cara y algo fuera de lo normal también que lleva bolsillos veis que va muy tapadito aquí por delante porque lleva una sorpresa por la espalda los escotes en la espalda vienen muy de moda va muy trabajadito el cuerpo aquí además este volumen en la falda por detrás no lleva vuelo para hacer más delgadita todavía y el cortecito imperio disimula muchísimo hace entallar la cintura muchísimo el detalle que veis en el pelo también es el que pusimos en el desfile de Gaudí es un bandó tipo cubano con una felpita con flores al tono queda muy espectacular y muy favorecedor también para el rostro otra estrella de la colección es este conjunto de crop top que viene muy de moda el cuerpo va elaborado en micado con un bordado a mano de guipur con un poquito de transparencia también en el cuerpo para darle un poquito de color va el cordón en color fresa tipo burdeo y la estrella de este conjunto es la falda que va elaborada en neopreno un tejido también muy novedoso para la temporada 2016 y el estampado en 3D es un estampado floral es muy favorecedor y el conjunto de crop top queda también muy muy bien marca la cintura y no enseña demasiado la barriguita podemos adaptarlo como hemos dicho para todos enseñando la barriguita para tallas más pequeñas y alargando un poquito el top para tallas que no quieran enseñarla el verano llega cargado de compromisos para Ana Torres que continúa trabajando para innovar con sus creaciones sin perder su señal de identidad para tallas más pequeñas y la estrella para tallas más pequeñas y la estrella para tallas más pequeñas y hasta aquí nuestra terraza de verano de hoy nosotros como veis hemos ido bajando tranquilamente las escaleras de esta casa palacio bandolero restaurante si nos lo permitís nos vamos a quedar aquí un ratito más disfrutando de cada uno de sus rincones de todas sus estancias de esos maravillosos patios de ese jardín trasero en fin de verdad que merece la pena hacer una visita un recorrido pues tranquilo reposado y también degustar esos platos maravillosos que nos mostraba nuestra compañera Paro Pilar Muñoz nosotros nos quedamos como decimos unos minutitos más pues admirando estos tapices las armaduras todas y cada una de las joyas de esta casa museo con todas las letras la semana que viene estaremos de vuelta para una nueva terraza de verano así que nos marchamos ya pero eso sí os deseamos una feliz semana y que verdaderamente el próximo viernes estéis con nosotros no sabemos si nos encontraremos en el mismo sitio quien sabe tendréis que esperar a ver qué sucede la semana que viene pero sí que lo haremos claro que sí a la misma hora muchísimas gracias por haber estado ahí ooooh i feel like i just don't know you anymore but i've been burned and i've been long so many times ¡Gracias! ¡Gracias!